Ojo con estas dos importantes noticias de mercado de fichajes para el Barcelona, empezamos por la primera. El centrocampista Borneo no entrenó con sus compañeros este martes para el debut del Barcelona en la Champions League ante el Victoria Belsen. El jugador llegó de Borneo con permiso del club y partió a Semiratos Árabes Unidos por la tarde. Yannick le dijo al Barcelona que quería irse el lunes y aceptar una oferta de tres años del Saria Football Club. El fichaje está pendiente de una última reunión con representantes de la selección de EAU. La reunión es para aclarar algunos detalles pero ya lo dan por hecho. Por el traspaso de Yannick el Barcelona en principio no recibirá ningún pago o como máximo una cantidad nominal pero se ahorrará mucho dinero por esa ficha. Xavi dejó claro en su rueda de prensa antes del partido contra el Belsen que confiaba en Yannick pero también entendió que el Bosnio quería más tiempo fuera en el Camp Nou y respetó su decisión. Yannick llegó al Barcelona procedente de la Juventus en el verano de 2020 y jugó 30 partidos con el Barcelona. El Bosnio coincidirá con el exjugador del Barcelona Alcácer que fichó en el club de EAU tras dejar el Villarreal este verano. Por tanto Pjanic que se va rumbo a Emiratos Árabes. Y aquí además podéis ver la despedida de Pjanic en Instagram donde dice No cabe duda de que siempre llevaré esta ciudad, este equipo y a los culés en mi corazón. Cuando me llamó el Barça mi deseo se hizo. Al fin realidad, aunque todos esperábamos algo diferente. Yo el primero. Siempre será un honor haber llevado la camiseta. Vizca al Barça. Vamos ahora a hablar de otro que podría llegar a Can Barça en próximos mercados y que tiene muy en la mira el FC Barcelona y otros grandes de Europa. La plantilla del FC Barcelona para la temporada 2022-23 ya está definida en lo que a incorporaciones se refiere. Sin embargo la directiva azulgrana aún tiene varios objetivos a largo plazo alrededor del mundo. Con el fin de reforzar sus categorías de base. Uno de ellos es Andrei Santos quien actualmente milita en el Vasco da Gama y ha captado el interés de varios equipos europeos. De acuerdo con el periodista especializado en fichajes Ekrem Conur. Tanto la entidad catalana como el Newcastle United están ansiosos por ficharle. Según Transfermark, el medio centro de 18 años que también puede desempeñarse como pivote. Llega un coste de mercado de 5 millones de euros. Mientras que su contrato con el gigante de Colina estará vigente hasta 2023. El capitán de la selección brasileña sub-20 ha brillado con sus goles en el equipo carioca. Que actualmente forma parte de la segunda división de la nación sudamericana. Se trata de un jugador polivalente y capaz de desplegar su juego en varios sectores del campo. Se destaca también por su rápida salida manteniendo la posesión del balón y la precisión en sus pases. Fuera de esperarse otros clubes también están muy atentos a la situación del brasileño. Además del Barcelona y el Newcastle. Uno de ellos es el Paris Saint Germain. Meses atrás, Le 10 Sports apuntaba que el nombre del jugador estaba en la agenda de Luis Campos. Y que el vigente campeón del fútbol francés estaba dispuesto a desembolsar 8 millones de euros por su fichaje. Por tanto, Andrés Santos en la mira del FC Barcelona.